Tanto el fútbol, como el deporte en general en México no atraviesan el mejor de sus momentos. Pocos son los atletas aztecas rescatables en la actualidad, siendo Sergio Checo Pérez, uno de los nombres que más sobresalta. Partiendo de esa premisa, el empresario mexicano, Arturo Elías Ayub, enárboló la trayectoria del piloto de Red Bull, señalando más probable un hipotético título del mundo en el deporte motor, antes que en el fútbol. En entrevista con David Faitelson, el yerno de Carlos Lima habló sobre el presente del fútbol mexicano, así como también de la Fórmula 1, haciendo total énfasis en la actualidad de Sergio Pérez y Red Bull. Más allá de la buena amistad que mantiene con el piloto Tapatío, Elías Ayub se ha caracterizado por siempre tratar de defender al conductor de Red Bull durante alguna carrera en la que no le hayan salido las cosas bien. Al momento de ser cuestionado sobre si veía más factible que Checo fuera campeón del mundo en la Fórmula 1, o la selección mexicana lo pudiera conseguir, el director de alianzas estratégicas de contenido de América Móvil, no dudó al señalar que es más plausible ver al piloto Jalisco en se levantar el campeonato. Checo está en segundo lugar. ¿En qué lugar estamos de la FIFA hoy? 15. Tiene más chance. Checo ha recibido el apoyo de Carlos Linn desde los 12 años. Es talentosísimo, es un monstruo, y está en segundo lugar del mundo. Ser segundo lugar del mundo en lo que sea tiene su chiste. Tras sincerarse con la comparación entre Sergio y el tricolor, Arturo indicó que tampoco veía descabellada la idea de poder ser campeones del mundo, aunque para ello, primero tiene que haber bastantes cambios en la estructura del fútbol mexicano. De igual manera, abundó en que la tarea no será cosa de uno o dos procesos mundialistas. La verdad es que no veo por qué no. No próximamente, ni en el próximo mundial, no va a pasar. Tienes que hacer un plan de 10-15 años, empezando por la liga de tu país, donde haya competencia y se hagan las cosas bien, donde se respeten las reglas en general. Si se hace un buen programa, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Tenemos talento, muchísimo de dónde escoger, con un buen programa yo no te diría que no.